Estamos justamente hoy haciendo firma de convenios con los talleristas, van a ser alrededor de 120 talleres en Bariloche, para alargar ya los primeros días de junio, donde vamos a desarrollarnos en todo el territorio, tanto en organizaciones sociales como en instituciones públicas, que son nuestras, como Rucaché, y bueno, después hay muchas instituciones sociales, como Gotita de Fuerzo, San José Obrero, está también Camino Abierto, que tiene que ver con la salud mental del hospital, así que hay un rico panorama en cuanto a calidad y diversidad de talleres que va a haber en Bariloche. Primera semana de junio vamos a estar ya con los listados acá en la delegación, donde se va a explicar la dirección y de qué va a consistir cada taller, donde van a poder venir a consultar, donde hay cupos, todos los talleres disponibles, así que bueno, ahí vamos a dar toda la información también.